Pues ya tenemos las ofertas del Amazon Prime activas y la verdad es que han sido una auténtica sacada, vamos a empezar Lo primero es decirte que he hecho una recopilación especial para este Amazon Prime de monitores Aunque quizá meta más cosas esta tarde y tal si tengo un ratillo Y también tienes el canal de Telegram, que aquí cuando veo una oferta pues ya directamente la paso Así que es mucho más inmediato y luego pues lo voy organizando en el post Además de que si se me olvida algo en este vídeo y sale alguna oferta nueva pues voy a estar avisando por ahí Vale, vamos a empezar con los básicos 1080p y tenemos este por 70 pavos, vale Es un panel IPS con 75 Hz, poco hay que decir pero claro es que el precio la verdad es que es muy bueno Así que yo personalmente además este lo he podido probar, lo tiene mi vecino y se ve bastante aceptable Así que si queréis un monitor muy básico pues este sería muy buena opción Subiendo a los 165 Hz en 1080p tenemos este monitor de Philips que fue el que analicé el otro día La verdad que por menos de 100€ creo que esta es la mejor opción, ya vimos que era brutal Altos porcentajes en DCI-P3, tenemos buenos tiempos de respuesta, incluso tenemos un modo MBR, el contraste está bastante bien Lo único que flojea es en el brillo y que bueno el stand no es regulable pero por menos de 100€ es una absoluta locura Si quieres más información te dejo la review por aquí Alternativas, pues también tenéis este AOC rebajado que está en su mínimo histórico Y que yo me he hinchado a recomendar puesto que normalmente en periodos de oferta pues se pone muy bien de precio Pero este es su mínimo literal, por 100 pavos la verdad que está genial También sería un monitor 92% en DCI-P3 y este lo bueno es que en brillo ya si que es bastante superior Llegamos a 400 nits y en contraste a 1300 a 1, lo cual está bastante bastante bien ¿Cuál es el problema de este monitor entre comillas? Bueno, que los tiempos de respuesta no serían tan buenos como en el Philips Ya puedo apreciar aquí cierto ghosting como estáis pudiendo ver Tampoco una locura, o sea está bastante decente Pero yo creo que el Philips que analizamos el otro día es un poco superior en ese aspecto Luego también tenemos altavoces, vale A ver, no te esperes gran cosa, ya sabéis que los altavoces de monitor suelen ser bastante malos Pero bueno, es una alternativa que está bastante bastante bien Entonces si tú le das prioridad al brillo, al contraste y no te importan tanto los tiempos de respuesta Pues te pillas este Que no, que le das prioridad al tema de los tiempos de respuesta Pues pillas del otro Y luego ya si queréis el mejor monitor de estas características aproximadamente Pues tenéis este AOC que justamente es la versión renovada del modelo que te acabo de enseñar Esta además lleva están ajustables, vale, para el que lo busque También conservamos el tema de los altavoces Y este pues tiene mejores tiempos de respuesta Se conservan los colores que están bastante bien Según la review de Hardware Unbox pues es un 93,4% en DC IP3 Tenemos más brillo, vale, que en el Philips Cosa que mola bastante Y también tenemos un contraste de 1300 a 1 Que la verdad es que está bastante, bastante bien para ser un panel IPS Y en tiempo de respuesta pues sería ligeramente mejor a la versión antigua Aunque tampoco mejora gran cosa De hecho en Monitors Unbox pues también nos ponen aquí el UFO Test Y la verdad es que lo veo bastante, bastante fino Una cosilla a aclarar es que por aquí PC Monitors Que ha sido la página que te he enseñado antes Hace algunas aclaraciones Y es que efectivamente el modelo X Porque ellos están analizando el modelo no X Aunque es muy parecido Pues tiene los altavoces Y además pues tiene un modo de Motion Blue Reduction Que funciona a la vez que el Adaptative Sim Cosa que está bastante bien Aunque habrá que probar que tal está No os preocupéis porque este monitor Me ha llegado hace muy muy poco Así que vais a tener review en el canal Completa explicando todo Pero por lo que parece, vale Sería la opción pues mejor En este rango de precios A pesar de que no esté rebajado, vale Ya si lo hubiesen rebajado por ejemplo a 120 Hubiese sido una locura Así que bueno, teniendo esta información Yo no me saldría de estos modelos Salvo que rebajen otro O puede ser que alguno se me esté escapando Pero por ejemplo he visto el Odyssey G3 Ese absolutamente nada Luego he visto algún HP Tampoco hay mucha información Así que me iría por estos En 1080p, 280 Hz El único que he visto más o menos bien de precio Es este Asus, vale Lo han puesto en 200 Lo suelen rebajar también a este precio Más o menos Y bueno, la verdad es que no está mal También tenéis 500 millones de reviews Y es un monitor que está bastante bien Así que como es la única oferta Que he visto más o menos aceptable Pues me iría directamente a por este Si quieres un monitor pues de este estilo Vale, saltamos al 1440p Y ya estáis viendo que esto es un ofertón Este monitor lo traje al canal hace un tiempo Y la verdad es que me gustó mucho Había un poco de duda Porque este monitor te puede tocar Tanto con panel nano IPS Como con Inolux Pero mi unidad pues Fue el Inolux Igual que al nano IPS Le falla un poco el tema del contraste Pero la verdad es que está bastante bien Mola el extra, bueno Del HDR inteligente Aunque tampoco la gran cosa Tenemos unos altavoces Que son muy decentes Para ser de monitor Te los puedes ahorrar Si tenías pensado comprarte unos De 20, 30 euros Y la verdad es que está Bastante, bastante bien Mínimo histórico Compra muy recomendada Y por este rango de los 200 Antes estaba el HP 27Q Pero se ha agotado Vale, estaba en 180 Que la verdad es que era Una oferta bastante potente Pero como ya no está Pues este sería la opción Igualmente este BenQ Pues es bastante mejor Que este HP Que te estoy comentando Igualmente del HP Tenemos la versión de 32 pulgadas Rebajada 250 De este también tiene review En el canal De los monitores de 32.440p Este es uno de mis favoritos Vale, en tiempos de respuesta Está bastante bien Tenemos también muy buenos colores Y bueno, hace poco También hice una comparativa Cuando subí la review Del 32GS Del monitor de LG Nuevo 1440p De 32 pulgadas Así que échale un ojo Que ahí pues organizo Bastante bien la información Pero vamos Por 250 euros Si estás buscando uno De este estilo Lo tendría claro Vale, píllate este Vale, continuamos Con este Lenovo Que creo que es la primera vez Que lo vemos por aquí En el canal Y la verdad es que también Está a muy buen precio De este mola Que en la web oficial Si te vienes aquí Al apartado de conexiones Pone que tenemos HDMI 2.1 Cosa que sería El primer monitor Que conozco 1440p Que tiene HDMI 2.1 ¿Cuál es el problema? Que por lo que he estado leyendo En Reddit Vale, a pesar de que pone Que tiene HDMI 2.1 Y puede ser atractivo Para la Playstation 5 Para que funcione el VRR Pues por aquí hay varios comentarios Que dicen que no les ha funcionado Vale, pero Tampoco me termino de fiar del todo Porque al final Es un post de Reddit Tendríamos que probarlo Ver alguna review Un poco más completa Y la única que hay Pues es esta De nuestro canal Chino de confianza Y si bien es cierto Que le enchufa la Play Y todo el rollo No habla nada del VRR Ni dice que sí Ni dice que no sea compatible Así que bueno Nos quedamos ahí un poco Que no sabemos muy bien Que pasa Pero independientemente de eso El monitor La verdad es que está Bastante, bastante bien Por ejemplo En DC IP3 Estaríamos hablando De que tiene hasta Un modo dedicado Que llega a un 90% Aproximadamente Pero luego tiene Un modo wide gamut Vale, por así decirlo Que llegaría a un 98,5% Cosa que está bien Aunque bueno Esto es una review china Y a saber un poco Como están probando el monitor No sé hasta que punto Esto se refiere Al volumen de gama En vez de a la cobertura Que podría ser perfectamente Pero la verdad es que El monitor se ve bastante fino En términos generales Luego también le ponen Un contraste bastante tocho Eso sí En brillo Peca un poco Vale, 285 nits Me parece ahí un poco justito Pero bueno Ya sabéis que las reviews Chinas estas Pues entre que cuesta Entenderlas Y que el mercado Es muy diferente Pues puede haber aquí Sus matices Pero bueno Si queréis echarle un ojo Con el traductor Pues la tenéis por aquí Vale, simplemente buscáis Por el nombre Y ponéis review Y os va a salir por ahí De las primeras Porque tampoco hay mucha Información del monitor Así que bueno ¿Puede ser una buena opción Jugársela para complementarlo Con tu Playstation 5? Puede ser Pero no te aseguro De que te vaya a ir el VRR Ni que todas estas funciones Vayan a funcionar De la manera correcta Por cierto No lo he dicho Pero el contraste De este monitor También es bastante bestia Lo ponen de 1400 a 1 Ahí en la review china Así que bueno Si os la queréis jugar Pues no pienso Que vaya a salir Para nada mal El tema es Que por muy poquito Precio más Te puedes llevar Este gigabyte Vale el M27QX Que es un 1440p 240Hz Por menos de 380€ O sea son 290€ Cosa que me parece Una auténtica locura Además tenéis de este modelo Review en R-Things Con la metodología actualizada El tema es Que de este monitor Hay dos revisiones Vale La REP1 Y la REP2 En España Estuvo descatalogado Bastantes meses Y de repente Volvió a aparecer Con un montonazo De ofertas Entonces yo creo Que lo que ha pasado Es que han descatalogado La REP1 Y bueno Pues están vendiendo Ahora la REP2 Aquí en España Entonces puede ser Que esta review Varíe un poco Del modelo Que nos venga En España No creo que sea peor La REP2 A veces puede haber Alguna sorpresa para mal Pero normalmente Pues suelen mejorar Los monitores Igualmente Y por saber exactamente Que está pasando Aquí concretamente En el mercado español Me lo he pillado Vale Pero bueno La review pues Va a tardar unos cuantos días En ser realizada Porque obviamente Pues esto lleva su tiempo Pero básicamente Y yo creo que esto Será parecido en la REP2 Pues tenemos un contraste Que prácticamente llega A 1100 a 1 Tenemos un brillo Bastante aceptable De unos 460 nits Aproximadamente En HDR Crece un poco Aunque tampoco mucho Tenemos buenos ángulos De visión Tenemos también Una muy buena Precalibración Vale Y poscalibración Pues más de lo mismo Luego también tenemos Una gama bastante aceptable De colores Llegando a un 92,4% En DC y P3 Y en tiempo de respuesta Pues la verdad Es que lo veo bastante Bastante fino Ya sabéis que han cambiado La metodología Y ahora es un poco Más difícil de entender El tema de los tiempos De respuesta Pero tenéis un vídeo En el canal explicándolo Pero la verdad Es que lo veo Bastante bastante bien Estas tablas al final Son bastante parecidas A las mías Y la verdad Es que me convence Bastante este monitor Y más teniendo en cuenta El precio que tiene Incluso tiene aquí Un modo de MBR Que está guay Y luego pues Tendría muy poco Parpadeo En el VRR De flickering Le ponen un 9,3% La mayoría de IPS Ya sabéis que son Bastante buenos en eso Y luego además Soporta 4K 60Hz 120Hz no Y no es compatible Con el VRR La Playstation 5 Para que lo tengáis En cuenta Así que bueno La verdad es que El monitor está guay Además tenemos Un KVM Con su USB-C Que es de 18W Así que para cargar Un portátil No te vale Pero para dar imagen O cargar el móvil Pues la verdad Es que está bastante guay Y es lo que dicen ¿Vale? Que no hay HDMI 2.1 Así que es normal Que no se soporte El VRR En la Playstation 5 Porque como ya sabemos Es un poco caprichosa Dicho esto Por el precio que tiene Pues que queréis que os diga O sea Es que esta me parece La compra Si os podéis estirar Creo que Es sacada absoluta De hecho me sorprende Que aún siga en stock La verdad es que Tienen que tener bastante Porque yo imagino Que se habrán vendido Bastantes unidades De este modelo Y lo dicho Me lo he pillado Así que lo tendréis Por el canal Espero que bastante pronto Y luego para los que queráis Algo en ultra wide No tenéis excusa ¿Vale? Esta es la compra Muchas veces me preguntáis Que queréis algo barato En torno a los 300 Y a mi la verdad Es que me cuesta recomendar Los paneles UVA Porque tienen muchos problemas Y además Pues de estos paneles Ultra wide baratos Pues suelen ser Bastante mediocres Pero es que ahora mismo Tenemos a este monitor Del cual he hablado Bastantes veces en el canal A un preciazo ¿Vale? Esto normalmente está Por encima de los 400 euros De hecho si nos vamos aquí Al histórico Estaba en 457 O sea que le han metido Una rebaja brutal Tener review en Erretings Y la verdad es que está Muy bien este monitor Es plano ¿Vale? Es IPS Y no vais a tener Pues los problemas típicos De los paneles UVA Obviamente En Erretings Tenéis review Con la antigua metodología Pero bueno Para hacernos una idea rápido Pues la verdad Es que nos sirve Mirad Tenemos un contraste Que llegaría cerca Del 1100 a 1 En brillo estamos Pues a más de 350 nits Aunque en HDR Pues tampoco es la gran cosa Tenemos unos ángulos de visión Que en este caso Si que los verticales Pueden ser un poco mejorables Tenemos muy buena precalibración Muy buena poscalibración En cuanto a colores ¿Vale? Gama sRGB totalmente cubierta Y en DCI-P3 Pues llegamos a un 87,7% Lo cual no se consideraría Como tal White gamut Pero la verdad es que No está nada mal Y en cuanto a tiempo de respuesta Pues también es bastante decente ¿Vale? Esto va a ser mucho mejor Que cualquier panel UVA Obviamente un 1440p 27 pulgadas De los que acabamos de ver Pues va a ser un poco mejor En términos de tiempos de respuesta Pero este La verdad es que se comporta Muy muy bien Y luego aparte Pues en cuanto a la Playstation 5 Podemos poner Modo de 4K60 Ya sabéis que vais a comer ahí Las bandas negras Porque no podéis jugar En 21 novenos en la Play No es compatible O al menos creo que la mayoría De juegos no lo son Y bueno Pues esto sería el monitor La verdad es que Está bastante bien Además tenemos aquí Pues los puertos USB También tenemos el USB-C de 15W Y creo que también es compatible Con KVM Así que completísimo No tienes excusa ¿Vale? El monitor este Brutal Si quieres un UltraWide Ni te lo pienses Y píllate este Y también me sorprende Que no se haya agotado Imagino que Porque tampoco se le ha dado Mucho bombo A esta oferta Concretamente Luego si nos subimos al 4K Mi elección Pues está bastante clara Porque es que esto me parece Un ofertón O sea cuando lo vi ayer en directo Me quedé flipando 4K 160Hz IPS Por 270€ O sea está a precio De monitor 4HD Así que nada De este además Tenemos bastante información Pero antes que sepas Que otras tiendas También han adoptado Esta oferta Tanto del M27U Como del M28U Como estás pudiendo ver ¿Cuál es la diferencia? Pues básicamente El M27U Es un monitor más moderno Y que es ligeramente mejor Y esto te lo va a decir R-Things Que los tiene los dos analizados Y básicamente El M27U Pues tiene más brillo Y tiene un mejor performance En HDR Así que nada Bastante bien Tiene más Hz Hasta 160 Hz En vez de los 144 Así que la compra es El M27U Echándole un ojo rápido Pues vemos un contraste Aceptable Para ser IPS También tenemos un brillo Superior a 400 nits Incluso en HDR Llega a más de 600 nits Cosa que está bastante guay Los ángulos de visión Pues los horizontales Son mejorables Luego Bueno Black Uniformity Este punto Como siempre Ya sabéis que es un poco El talón de Aquiles De los monitores IPS En precalibración Tenemos muy buen rendimiento En poscalibración también Y luego en gamas de colores Pues también estamos Ante un monitor White Gamut ¿Vale? 92,4% La verdad es que Bastante bastante bien Y luego En cuanto al tema De los tiempos de respuesta Pues le ponen un 7,8 Aquí en el VRR Motion Performance La verdad es que lo veo Bastante fino Y si nos bajamos al CAD Pues le ponen un 7,9 Así que los tiempos de respuesta Parece ser que están Bastante bastante bien Y vamos a bajarnos A la compatibilidad Con consolas Bueno Rápidamente Que sepas que también Tiene Backlight Destrobing ¿Vale? Aquí tenéis aquí Más detalles De VRR Flickering Va bastante bien Como la mayoría de IPS Y en cuanto a la compatibilidad Con la Playstation 5 Ya veis que le ponen un 10 Porque tiene HDMI 2.1 Con la Xbox Series X También Pero una peculiaridad Es que el ancho de banda Está reducido a 24 Gbps En vez de los 48 Que debería ser ¿Qué limitaciones tiene esto? Pues básicamente Aunque se soporte el VRR Y todas las tecnologías El Chroma Subsampling Es un poco menor Del que debería ser ¿Vale? Porque la Playstation 5 Soporta hasta 4,2,2 Y aquí pues estamos viendo Que soporta hasta 4,2,0 Esto es posible Que se note En algunos textos Que se pierde un poco De nitidez en los colores Pero no es algo Que vayas a notar muchísimo ¿Vale? Tendrías que ponerte ahí A hacer la comparativa De manera concienzuda Así que bueno Al final Es prácticamente La compatibilidad plena Con la Playstation 5 Así que por el precio Que tiene Me parece que el monitor Es una locura Lo único que me preocupa Un poco más Es que pone por aquí Que el VRR Con el HDR Encendido En 60 Hz Vas a ver algo De flickering ¿Vale? Aún así yo no sé Por qué querrías Activar el HDR En este monitor Porque no se va a ver Muy allá Pero que lo sepáis Así que sí que tiene Algunas limitaciones Aunque le pongan un 10 Y quede aquí muy vistoso Simplemente para que lo tengas En cuenta Igualmente ¿Vale? Y por el precio Que tiene el monitor 270 euros 4K 160 Hz Es una locura O sea Si estaba buscando Un monitor 4K Ni te lo pienses ¿Vale? Porque es que Sí, ahora te voy a enseñar Una alternativa Que es mejor Pero es que te tienes Que dejar 100 pavos más Y no creo que merezca la pena Porque en términos De lo que viene siendo La pantalla Está muy muy bien Así que Ni te lo pienses Y de una con este monitor Desde luego Y sí, os enseño Una alternativa Que pienso que pueda tener El ancho de banda completo Del HDMI 2.1 Que es este Samsung ¿Vale? Tiene review en R-Things De la versión de 32 pulgadas Y la verdad es que Está bastante bien Y este sí que soporta La Playstation 5 Al completo ¿Vale? Tenemos aquí Los 48 Gbps Así que no hay problema ¿Vale? Así que Bien ¿Vale? Bastante ok Y este monitor Pues en algunos términos Sí que es un poco superior ¿Vale? En tiempo de respuesta Ya estáis viendo que no Que es bastante parecido La verdad es que Lo ponen bastante bien Y en cuanto a colores ¿Vale? Pues sí Aquí sí que tenemos Un mayor porcentaje En DC IP3 ¿Vale? Un 98,8% Luego en precalibración Y poscalibración Pues es más o menos parecido Tenemos también Un brillo bastante aceptable Aunque menor que en el Gigabyte Y el contraste También sería mayor ¿Vale? En 1200 a 1 Pero esto tened en cuenta Que es la versión de 32 pulgadas Y que puede haber algún cambio Con respecto a la versión de 27 Aunque sinceramente No creo ¿Vale? Sobre todo en el tema De la compatibilidad Con el HDMI 2.1 No creo que lo hayan recortado Así que bueno Si queréis ir más sobre seguros Os podéis tirar a por este Pero estáis pagando Bastante más pasta Y no creo que las mejoras Las vayas a notar muchísimo Es cierto que ese porcentaje En DC IP3 Si esta versión de 28 pulgadas Lo siga manteniendo Es un buen punto Pero la verdad es que No sé El otro me parece Mucha mejor ganga Vale y ahora vamos a pasar a OLED Y me vengo a mi Notion Porque hay varios monitores de oferta Y la elección va a depender Sobre todo del tipo de panel Que quieras Tienes tanto Quantum Dot OLED Glossy Mate Y W OLED Glossy De oferta ¿Vale? ¿Por cuál te tiras? Pues a ver Yo me decantaría por el acabado Glossy La verdad es que se ve mejor Aunque tenéis que tener más cuidado Con el tema de los reflejos Como tengáis una fuente de luz directa Pues O puede ser que os incordie Especialmente Los paneles Quantum Dot OLED Cuando le pego una fuente de luz directa Se ven como amarronados Cosa que en los acabados Glossy De los paneles W OLED Como la tele que tengo aquí La CX No le pasa Que obviamente también es molesto ¿Vale? Es más molesto que en mate Pero tenéis ahí ese tono amarronado Y luego también tenemos Un Quantum Dot OLED mate ¿Vale? Que es el Samsung Pero no lo he probado Y no sé si este acabado mate Va a influir mucho En cómo se vea el monitor Si va a frenar mucho los colores Así que yo personalmente Me decantaría antes Por el acabado Glossy Tenemos el W OLED Glossy De Asus ¿Vale? Este es el único panel además Que tiene estas características Rebajado a mínimo histórico 650€ Aunque con el envío De 1 a 2 meses Tenemos el G6 ¿Vale? Con acabado mate Y luego tenemos El MSI este Que lo tuvimos por el canal La versión MPG Simplemente la versión MAG Pues le quitan los USBs adicionales El tipo C y todo el rollo Pero sigue manteniendo actualizaciones Que eso MSI al final reculó Con respecto a la MPG En 680€ Luego obviamente También están los W OLED mate Pero ojo Porque la mayoría Creo Por no decir todos Son de antigua generación De hecho este ya está descatalogado Pero es posible que a lo mejor Pongan el LG Este clásico de oferta Y son de antigua generación Y tienen prácticamente El mismo precio Así que yo me iría a un panel De nueva generación Como los que te he enseñado Entonces la cuestión está Entre el monitor Quantum Doto LED Que además son 360 Hz Con acabado Glossy Aquí es la versión MPG De este MSI No la más que la que está de oferta Pero es el mismo panel Así que no pasa nada De este también tiene review En el canal O el Asus Glossy Que este además son 240 Hz Así que ahí ya tenemos La primera diferencia Porque el Samsung ¿Vale? El Quantum Doto LED mate Pues yo no termino de verlo ¿Vale? No me termina de inspirar Confianza Está acabado No sé muy bien Cómo se va a ver el tema No me inspira del todo confianza Pero bueno Si tú crees Que el mate Te va a venir mejor Porque al final Para el tema de los reflejos Pues ayuda muchísimo Ya estáis viendo las diferencias Pues bueno Vete a por el mate Pero yo De manera general Recomendaría Glossy ¿Cuál te quedas? A ver Pues ya los 360 Hz Es una ventaja bastante grande Vamos a hacer uso primero De la herramienta comparativa Que tienen Y básicamente dicen Que el azul lo ven Una mejor opción Si vas a jugar En habitación brillante Porque no tiene Los negros estos Como amarronados Púrpuras Ya sabéis Pero sin embargo El MSI pues es una mejor opción Si vas a jugar A juegos competitivos Porque tiene Mejores tiempos de respuesta ¿Vale? Y yo creo que además Si controlas la iluminación El tema del púrpura No va a ser algo Que vayas a notar Por lo demás Pues son dos monitores Que están bastante bien Os diría que en volúmenes de gama Es un poco mejor Los paneles Quantum Doto LED Aunque por aquí Concretamente Creo que no dan datos De volumen Se quedan simplemente En la gama En cuanto a DC IP3 se refiere Que al final Bueno es lo más importante Pero bueno Que la verdad es que Los dos monitores Están genial Y ya creo que la elección Está entre los 360 Hz Y el acabado A ver Por acabado Es mejor el WLED Glossy Eso está claro Pero el Quantum Doto LED Entre que pueda tener Esa sobresaturación extra En volumen de gama Y el tema de los 360 Hz Que efectivamente se no dan Creo que me decanto Un poco más por él Aunque sean 30€ más caros Porque ya que te pones Para gastarte esta pasta Pues al final No considero que sea Una diferencia tan grande Así que yo Creo que me decantaría Por este Pero igualmente Si os compráis El ASUS WLED Porque lo veis mejor El tema de De cómo maneja los reflejos Pues también lo veo Una muy buena compra El tema es que Bueno Os lo envían de 1 a 2 meses Así que si lo queréis Ya que os llegue el jueves Pues mejor el MSI Así que nada Este es un poco mi punto Y esto sobre todo Quiero remarcar Que también es un poco Mi opinión personal ¿Vale? No tanto dato objetivo Porque esto al final Son preferencias Y yo Creo que prefiero esto ¿Vale? De todas maneras El ASUS este WLED Lo vamos a tener en el canal Así que ya os contaré En más detalle Cómo veo el acabado Pero vamos Tengo aquí una televisión CX De OLED DLG Que es WLED Glossy Así que el acabado Se va a ver Prácticamente igual Y ya se ve más o menos Lo que me voy a encontrar Y sé que es mejor ¿Vale? El acabado Así que nada Esto sería un poco La recopilación He hecho la recopilación Solo de monitores Porque sé que los que me seguís En el canal Pues es lo que más buscáis Además han sido las mejores ofertas Del Prime Day Pero en el canal de Telegram He estado pasando cosillas De todo tipo ¿Vale? Desde auriculares Teclados que están muy bien He visto algunas joyitas Depo Maker Y Junsi a muy buen precio Y algún auricular Bastante apañado De hecho os quiero enseñar dos Estos son los que llevaba En el directo el otro día Y me los compré Porque ya estaban A muy buen precio Hace una semana Pero como siempre Como soy un impaciente Pues nada Los han rebajado más todavía A 113 euros Que es su mínimo histórico Desde hace muchísimo tiempo Así que esto es una pedazo De compra que flipa Si queréis buscar algo abierto ¿Vale? Yo la verdad es que estoy encantado Es un sonido así Bastante plano Para editar Mola bastante Y luego por menos de 100 euros Creo que estos son La mejor opción Que te puedes pillar de calle ¿Vale? Por cable Porque teniendo estas alternativas Pues flipas Además el tema de que sean abiertos Como estos Sennheiser Es flipante ¿Vale? Tienen muy buen soundstage Y la verdad es que me ha impresionado Muchísimo Yo los tengo conectados A la Euphoria UMC22 Que es una de las interfaces de audio Más baratitas que hay en el mercado Y la verdad es que muy bien Y también con el DAC Que tengo de HIDIS Bastante guay Los Sennheiser Pero bueno Estos también muy bien Me quedo con las ganas de probarlos De hecho los tengo aquí en la cesta Porque me da bastante curiosidad Y si queréis algo rollo Gaming inalámbrico Con poca latencia Y todo el rollo Pues obviamente tenéis que pasar Por un headset Si no queréis complicaros mucho la cabeza Y estos los he podido probar Y la verdad es que me convencen bastante Además la calidad del micrófono Está bastante guay Y por 120€ Considero que es una oferta Bastante aceptable Así que bueno De auriculares Esto es rápidamente lo que he visto En ratones Esperaros a Aliexpress ¿Vale? Ahí es donde van a Echar todas las ofertas buenas En el 11 del 11 Porque ya sabéis que últimamente La calidad-precio en ratones Está ahí Y de teclados Por destacar así algunos rápidamente Pues tenéis el Junsi AL66 Fabricado en aluminio Además está muy got Este concretamente Lo tengo yo Me gusta muchísimo Tenéis por ahí un short Hablando de él También del Feker Galaxy 80 Tenéis un short Concretamente tengo este color Este es inalámbrico Aunque el acabado del aluminio Es como un poco más rugoso El otro es más cepillado La verdad es que Me gusta también bastante Se escucha de lujo También tenéis los típicos sacos ¿Vale? De este tenéis review en el canal Aunque por 90€ Hoy en día Y viendo un poco las otras ofertas Ya te tiene que interesar El layout ISO Porque bueno La verdad es que lo otro Pues considero que es bastante superior Luego tenemos algunos Keychron de oferta Si queréis layout en español Este concretamente Flipas Esto es un tecladazo La verdad Esto es con layout en español Y hay varios modelos ¿Vale? Tenéis full size por cable Que mira por 90€ Ni tan mal Si lo queréis en Amazon Luego también tenéis el Q8 Pro Tenéis por aquí el V5 Hay muchísimos modelos De Keychron rebajados Ayer por la noche no estaban Os recomiendo que os metáis En la web Y veáis las diferencias Porque la verdad es que es bastante lío Y esto sería un poco el resumen Y este pues habría sido el vídeo Tenéis enlaces de absolutamente todo en la descripción Y comprando a través de ellos Pues estáis apoyando directamente al canal Así que desde aquí agradecidos Si te ha molado Fuerte like Suscripción para más contenido de este tipo Y nos vemos en próximos vídeos o directos Chao, chao